Hola, soy Tracy Tagama Espinosa y esto es un video sobre formato APA, formato de la American Psychological Association y la escritura académica. Hoy queremos hacer solo dos cosas básicas. La primera es explicar el formato APA con todos los diferentes puntos sobre citaciones, formato de página, referencias, etc. Y el segundo es compartir una plantilla en el formato APA en Word que estamos entregando a todos nuestros usuarios. Primero, ¿qué es APA? ¿Qué es la American Psychological Association? Es un formato de escritura compartido entre los académicos para poder usar el mismo lenguaje. Existen otros tipos de estilos, por ejemplo, Chicago, Harvard. Pero la historia del APA es muy larga. Existe desde 1929. En 2011 crearon la sexta versión en inglés, que es la tercera en español. Como fue creado hace 90 años, solo hay sextas versiones, entonces esperamos que no cambie muy rápido y que al aprender la sexta sí está suficiente. Pero el objetivo básico de esto es crear algunas reglas que todos seguimos para poder entendernos adentro de este campo de escritura académica, principalmente en las ciencias sociales como psicología, educación, entre otros. Para comenzar, revisamos las secciones de un ensayo básico. En un ensayo tenemos la portada, que vamos a revisar el resumen o abstract. Queremos explicar el formato de la página. Y vamos a revisar los títulos y subtítulos, que se llama headers en inglés, o sea, cuál es el título principal, los niveles, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cómo se forman tablas en APA, los gráficos y figuras, cómo están citados adentro del documento. Cómo se hacen citas en texto y cómo crean una lista de referencias y cómo se ven los anexos. Miramos a cada uno de estos en detalle. Entonces, la portada básica. En la parte arribita se menciona el nombre de la institución, seguido por el título, dos puntos y el subtítulo, seguido por el nombre y título académico del director de la tesis, si hay uno, o los otros autores del documento, si hay una mención del propósito. Si es un documento para cumplir con un requisito de un curso, o si es un tesis de grado presentado como requisito de titulación, por ejemplo. Eso está seguido por el lugar y la fecha. Lo que viene de la portada es el abstract o el resumen. El resumen es normalmente alrededor de 250, 350 palabras. Y si es por un trabajo de titulación, se escribe en inglés y en español. Se pone un título que se llama abstract o resumen y está hecho en doble espacio, sin inventar. El formato básico de una página en APA tiene el número de la página en la parte de arriba. Tiene un espacio consistente alrededor de todos los márgenes, derecho, izquierdo, arriba, abajo, de una pulgada. En algunos casos, por ejemplo, en casos de tesis, se pide un running head, que es un título corto del mismo documento. Cada párrafo está con sangría, es lo que está en un estilo de primera línea, que está fijado en media pulgada de limitación, 1.27 centímetros. La página en APA siempre está en doble espacio, no 1.5, sino doble espacio, y no hay espacios entre párrafos. Existen cinco headers o niveles en APA. En la versión inglés oficial, el título nivel 1 está centrado en negría, comienza en mayúsculas todas las palabras principales. El nivel 2 es el mismo, pero alineado a la izquierda. El nivel 3 es con sangría de párrafo, negría, mayúscula, solo con la primera letra de la primera palabra en mayúscula, y termina con un punto. El cuarto nivel es casi igual que el tercero, la única diferencia es que el cuarto nivel está en cursiva. Y el quinto nivel es igual que el cuarto, pero no en negría. Lo que sí ha sido aceptado en muchas instituciones en español es de cambiar el primer nivel. ¿Por qué? Porque no tenemos el costumbre de poner las palabras importantes en mayúscula en español como en inglés. Entonces, hay un costumbre de dejarlo todo centrado en negría y todas las palabras en mayúsculas. Entonces, el nivel 1 sí ha sido cambiado en algunas versiones en español. Cuando hacen tablas en el formato APA, tiene que listar las tablas con números. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y si le hace poniendo el título de la tabla al lado, facilita bastante crear la tabla de contenido al comienzo. Es importante anotar que las tablas en APA solo tienen líneas horizontales. No existen líneas verticales. Si tienen un gráfico, están enumerados en forma diferente. Mientras las tablas se listan en la parte superior de la tabla, los nombres de las figuras están de abajo y en cursiva. Y los anexos están listados de forma alfabética, como anexo A, anexo B, anexo C. Para que estos también se ven bien en la tabla de contenido, deben utilizar el estilo en Word del nivel 1, que les voy a explicar a continuación. Para citar en el formato APA, hay dos tipos de citas. Uno tiene que ver con lo que suponen las referencias, que, ojo, son espacios sencillos con un espacio entre cada referencia o cada cita. Y la otra son las citas adentro del texto, cuando están adentro del texto. Cuando parafraseas, solo tiene que hacer referencia al autor y el año de la publicación. Pero cuando haces una cita directa, siempre tienes que listar no solo el apellido del autor o autores, el año de publicación, pero también tiene que indicar el número de páginas. Si hay múltiples páginas, o sea, la cita se va de páginas 77 hasta 78 o 9, tiene que poner PP, en vez de página, es página plural, ¿no? Y si estás utilizando las citas traducidas, tienen que indicar esto adentro de la referencia en paréntesis. Entonces, por ejemplo, Marques 2009, traducido por autor o autora. Si hay alguna referencia que no tiene fecha, se pone SF, sin fecha. Pero, ojo, en mi clase, realmente, si no tiene una fecha, deben pensar dos veces y van a incluirlo en la lista de referencias. En la manera que haces las citas adentro del texto, es realmente una cuestión de estilo, ¿no? Se puede poner el nombre del autor, paréntesis, la fecha, o se puede poner el autor y la fecha juntos, o se puede incluirlo después de la frase, como ustedes quieren, antes, durante, después. La verdad es que es muy estilístico esto. Lo que tienen que acordar es que tienen que listar el apellido del autor y la fecha que fue escrita. También es importante acordar que hay citas de una fuente indirecta, como, por ejemplo, el señor Siegel había citado Freud en algún momento. Entonces, tiene que poner la cita precisa de Freud, coma, citado en Siegel. Y las dos cosas tienen que estar en las referencias. También hay que acordar, si varios autores afirmen lo mismo y quieren listar una agrupación de gente que ha dicho la misma cosa, deben listar esto en forma alfabética. Entonces, Herb, como H, que viene antes de Loebman, que viene antes de Salazar. Con citas directas, acuerda que tiene que tener tres pedazos de información, ¿cierto? Tres cosas. El apellido del autor, el año de publicación y la página exacta de la cita. Si tiene una cita, que es una cita directa, pero no tiene autor, tiene que listar la institución. Por ejemplo, la Universidad de Montreal, coma 2009. Si estás citando, por ejemplo, la página web de esta universidad. Estas son otras maneras de citar. Y recuerda, si tiene una publicación que tiene más de tres autores, la primera vez tienes que listar hasta las primeras seis autores, pero la segunda y siguientes veces solo necesitas utilizar et al después. Entonces, en este ejemplo que Hong fue referido antes, Hong y otros autores, Hong, Romero, Hawk y Keller dicen algo. Pero en el siguiente párrafo solo tiene que decir Hong et al y la referencia. También hay que acordar que las citas, que son más de 40 palabras, debe estar indentada, debe tener sangría a lo largo de la cita. Mantiene la puntuación original y tiene que tener la misma información. Apellido del autor, año y página de la cita. Recuerda que la lista de referencias tiene que ser en orden alfabético. En el formato APA no está en orden cronológico, es alfabético. Y las referencias son diferentes que una bibliografía. Las referencias en APA solo son las cosas que están usadas adentro del documento. Si leíste algo, pero no citabas nada adentro del documento, no se pone en APA. APA solo requiere y exige las cosas que sí están citadas adentro del documento. También hay que acordar, si has hecho referencia dentro del texto a un autor que ha escrito dos libros o dos artículos dentro del mismo año, hay que listar a ellos y agregar al final de su cita A y B para indicar el orden de las referencias que hacen adentro del texto. Abajo aquí hay una pista de cómo utilizar los estilos en Word para crear su propia tabla de referencias. Vamos a indicar esto cuando mostramos la plantilla en Word. A continuación tenemos varios ejemplos. Cómo citar un artículo en una revista indexada o un journal. Se pone el apellido del autor en los iniciales, después el año de publicación, el nombre de artículo que no está en cursiva, seguido por el nombre de la revista indexada o el journal que sí está en cursiva, y todas las palabras importantes en el nombre del journal o de la revista están en mayúsculas. Esto está seguido por una coma, después el número de volumen, seguido por el número de serie y después número de página. Esto es como se cita un journal. Para citar un periódico, como esto sale en todos los días, hay que indicar la fecha exacta. Entonces, no solo el apellido, iniciales y el año de publicación. Esto está seguido por también el mes y día de la publicación. Para citar un libro con un solo autor, se pone el apellido, inicial, el año de publicación, y el nombre del libro está en cursiva. Solo la primera palabra está en mayúscula, punto, y eso está seguido por la ciudad y el estado, dos puntos, y el nombre del editor. Como esto es del American Psychological Association, presume que toda la ciudad y estado está en los Estados Unidos. Pero si tiene alguna publicación que está fuera de los Estados Unidos, deben listar la ciudad, como Madrid, como España, París, como Francia. Dos puntos y el nombre del editor. Si tiene dos autores, están en inglés, están escritos con el apellido, iniciales, un señal que se llama ampersand, seguido con el siguiente nombre. En español, utilizamos, en vez de esta figura de ampersand, utilizamos simplemente y, o una y griega, que está entre los dos autores. Si tiene tres a cinco autores, se hace la misma cosa, y entre el penúltimo y última referencia del autor, se pone la palabra y, en español. Si hay más de seis autores, se paran en el sexto autor, y después se puede indicar et al, después. No tiene que listar todos los veinte autores, si haya tantos, ¿no? Pero el resto de la cita es igual. El año de publicación, el nombre del libro, en cursiva, seguido por la ciudad, dos puntos, y el nombre del editor. Si no está citando el libro en sí, sino un capítulo en particular adentro del libro, es igual que un libro, pero agregado el nombre del título, del capítulo. En ese orden, se pone el apellido del autor, los iniciales del autor, el año de publicación, seguido por el título del capítulo, no en cursiva, seguido por una referencia del libro, en los iniciales, el apellido del autor del libro, el nombre del libro en cursiva, paréntesis, el nombre de la página del capítulo, seguido por la ciudad, dos puntos, editor. Con el mismo ejemplo antes, pero si es un libro editado, tiene que indicar el editor. Entonces, se pone el nombre del autor del capítulo, el año de publicación, el título del capítulo, seguido por el nombre del editor, y se nota eso poniendo, por ejemplo, inicial, apellido, y en paréntesis se pone ED, como el editor, E mayúscula, D, punto, cerrar paréntesis, y después del nombre del libro, paréntesis, número de páginas del capítulo, la ciudad, y dos puntos, y el editor. Pero hay otras cosas exquisitas que no son revistas indexadas, ni libros, por ejemplo, trípticos, o páginas en blogs, o videos. Esto se anota en APA, en el formato APA, con corchos, con estos cuadraditos aquí, ¿no? Entonces, se indica lo que es el autor, el año de publicación, en cursiva se pone el título del tríptico, en este caso, por ejemplo, y después poner en corchos el tipo de media, seguido por la ciudad, estado, dos puntos, y si no hay editor, como no fue una edición editada, fue hecho por esta misma institución, por ejemplo, los dos puntos y la palabra autor. Autor significa que la persona que está listando como autor es también la persona que publicó el documento. Es el mismo caso, una citación de una publicación del gobierno, se lista, en este caso, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, seguido por el año de publicación, el nombre de la publicación, punto, el lugar de la publicación, dos puntos, y la palabra autor, porque este mismo Departamento de Salud publicó esta publicación. Si tiene alguna entrevista con una persona, eso no tiene editor, obviamente, entonces, se cita en una forma distinta. Adentro del texto, se indica, por ejemplo, días, ostrich, comunicación, personal, y se pone la fecha exacta de la entrevista, o se puede hacer referencia parentético de toda la referencia del nombre de la persona, igual. Pero muchos de ustedes no tienen, no solo revistas enlizadas, ni libros, ni cosas como trípticos, blogs, videos, o publicaciones de gobierno, pero también existen muchas referencias electrónicas, y hoy en día hay que saber cómo citar estos, porque son, en muchos casos, la mayoría. Hay una regla básica. Si el documento tiene un DOI, que significa Digital Object Identifier, se puede utilizar esto y nada más. Si no tiene esto, tiene que indicar a través de qué base de datos ha bajado la información y o el URL relacionado a la información que tienes. Entonces, si tiene un DOI, y ha leído todo esto en el internet, si tiene el DOI, se lista exactamente como si fuera un artículo en una revista indexada, seguido por el DOI, nada más. Pero si no tiene el DOI, tiene que indicar si sacaron de algún tipo de base de datos. Pero si no tiene esto, o mejor, más preciso, es indicar el URL. ¿Cuál es el razonamiento de estas diferencias? El DOI es preferible a todo. ¿Por qué? Porque no cambia. Mientras, el base de datos puede dejar de tener la revista y o el URL que tiene la información puede desaparecer. Pero el DOI nunca desaparezca. Entonces, eso sí es la idea. Si es posible, utilizar el DOI sobre cualquier otra opción. En algunos casos, las citas electrónicas no tienen número de página. La manera que resuelve eso en el APAM es que en vez de indicar el número de página, indica si es un capítulo o, mejor aún, se indica en qué párrafo está indicada la información o la cita mencionada. Existe hoy en día revistas indexadas, journals, que son únicamente digital. No existe una versión físico. Esto implica que muchas veces tampoco indican el número de página. En este caso, hay que indicar lo que es un DOI. Recuerda que mencionamos que periódicos, como son diarios, tienen que mencionar no solo el año, sino el mes y el día. En el caso de periódicos electrónicos, que a veces no indica el año, tienen que indicar el URL y la fecha que fue bajado por ustedes. En otros casos, algunos de ustedes van a querer citar documentos empresariales o reportes de distintos entes, y a veces estos tampoco tienen fechas de publicación. En ese caso, en inglés se escribe ND, no date, o en español SF, sin fecha. Algunos de ustedes van a citar información que viene de páginas de web de universidades o de documentos publicados, entre comillas, de universidades. Esos realmente, si están en formato digital, se listan como página web en los corchos, como mencionamos antes, y tienen que indicar el URL y la fecha que fue recuperado del internet. Es importante acordar, solo porque un documento viene de un sitio web de una universidad, no significa que está revisado en pares. Entonces, muchas universidades publican enteramente su información. Hay que citarles así, pero no son publicados en ese sentido. Debe mencionar de qué departamento, qué escuela de la universidad salió la información y el sitio web directo, donde fue bajado. Pero no puedes indicar ciudad, estado, dos puntos y editor la universidad, porque la universidad en sí no publicó esta información como si fuera revisado en pares. Igual, documentos electrónicos de otras organizaciones pueden mencionar el nombre de la organización, la fecha, el título del artículo y la fecha que fue recuperado el documento. Esto es el mismísimo formato por documentos que bajan de páginas web del gobierno, que tampoco son revisados en pares. Tiene que simplemente mencionar el URL donde sacó la información, pero no es como tenía una revisión en pares. Es importante citar absolutamente todo. Si hay un reporte que está citado en una universidad, tiene que ir a la fuente primaria para poder citar y ubicar la dirección exacta del formato digital de donde fue bajada la información. Si no tienes la posibilidad de leer todo un artículo y solo puedes ver el resumen, tiene que indicar que eso es lo que hiciste. Entonces, indica el autor, el año de publicación, el nombre del artículo, de dónde vino la información, pero que fue un resumen que fue recuperado del Internet, no el artículo en completo. Como mencionamos antes, hay que indicar en corchos si no es un documento escrito. Por ejemplo, si bajas algún base de datos del Banco Internacional, que es un Excel, tiene que indicar que es una ficha de datos o un Excel. Pone esto en corchos para que está claro cuál es el formato del documento que está siendo citado. Si citas una página web, por ejemplo, tiene que poner en corchos que es un sitio web o un foro en línea. Hay que indicar en esta manera en corchos lo que son los formatos alternativos a documentos escritos. Ese incluye foros, videos, blogs, cualquier cosa que no sea un artículo tradicional, hay que citar en este formato. Lo de video es un poquito más complicado porque hay que indicar no solo el apellido del productor y sus iniciales, indicar que él es el productor, pero también hay que indicar el director del video. Seguido por el año de publicación, el nombre de video, poner en corchos que es un video de Netflix, un video de YouTube o lo que sea. Después, otra vez, país de origen, dos puntos, y el nombre del estudio donde fue publicada la información. Si quieres citar una conferencia o algo que te regaló adentro de la conferencia, un handout así, hay que citar la conferencia nombrando el autor que te regaló este handout, este papelito, lo que sea, el nombre de su charla, el nombre del congreso, la fecha del congreso, seguido por el lugar donde pasó el congreso. Si son conference proceedings, a veces publican de los congresos los resúmenes de cada charla, entonces indica el nombre igual, el autor, el nombre de la charla que dio, seguido por la indicación que son proceedings, de los procedimientos de X congreso, en X fecha, seguido por el lugar. A veces hay que definir términos en los documentos académicos, entonces si tiene un término que buscaste en un diccionario, el nombre del término se va como el autor, entonces la palabra que buscaba se va primero, seguido por el año, seguido por el nombre del diccionario, donde fue publicado el diccionario, si es un diccionario en línea, tiene que indicar la fecha que fue recuperado el documento. Ahora, vamos a compartir con ustedes una plantilla que hicimos creando los estilos en Word que incluye todas esas reglas que acabamos de mencionar para ahorrarles un poquito de tiempo. Queremos mostrarles que esta plantilla tiene todos los niveles de los títulos de headers, subheaders incorporados, tiene los márgenes bien hechos, el texto de cuerpo está hecho, doble espacio, indentado, todo lo que mencionamos antes, y al usar la plantilla, te ahorra tiempo en crear la tabla de contenidos después de que termines tu documento. Además, se puede poner todas las referencias en el estilo de las referencias en APA, y al hacer esto, se puede ya automáticamente ponerlo en orden alfabético. Queremos motivarles a usar la plantilla justamente porque ahorra tiempo y quita las dudas sobre las cien mil reglas que tenía el formato APA. Entonces, ¿cómo se pueden ver? La plantilla tiene la portada como mencionamos, con el nombre de la universidad, ese es el nombre de curso, el nombre del deber, el título, subtítulo, nombre del autor, y la fecha. El tabla de contenido está automáticamente generado, basado en los estilos, que le voy a explicar a continuación. Tenemos los cinco capítulos básicos en un formato APA, es la introducción, la revisión de literatura, metodología, análisis y conclusiones, seguido por referencias y los anexos. Lo que quiero llamarles la atención en esta explicación breve, y se puede revisar en la mini biblioteca del formato APA, más videos sobre el uso de estilos en Word, se aplasta, se pone el cursor, por ejemplo, encima de un título, se puede ver aquí, que está indicado que es el formato APA nivel 1. Si pongo aquí, se puede ver, esto es el texto de cuerpo, en formato APA, que está indentada, está a doble espacio, en Times New Roman, 12 puntos. Si le pongo aquí encima, se puede ver que es un nivel 2, del formato APA. Si me voy un poquito más abajo, veo una cita larga, eso, si quiero desplegar todo aquí, dice APA long indented quote, entonces una cita indentada, sangría, porque es más de 40 palabras. Entonces, la idea aquí, es que todos los niveles y subniveles de los estilos, están creados ya adentro de ese formato. Esto, se puede ver que es un nivel 3, en APA. Por ejemplo, esto, se puede ver que es un nivel 3, en el formato APA. Ya, no tienen que crear esto, ya está hecho. Ya, entonces, la idea es tratar de ahorrarles un poquito de tiempo, en ese sentido. También, hay ejemplos, de cómo citar, una figura, o cómo citar, una tabla, para que está más claro, la información, indicado. Además, hay ejemplos, de cómo citar, una tesis, cómo citar, un sitio web de una universidad, un artículo en una revista indexada, un libro con múltiples autores, una revista. Entonces, hay ejemplos que están dentro de la plantilla, que esperamos que se puede utilizar, y que les sirve para facilitar los trabajos de investigación que tiene, y de elevar nuestra escritura académica. Si tiene alguna duda, por favor, revisa el bando, la mini biblioteca, dentro del curso de orientación, con los otros links, a los recursos que tenemos sobre el formato APA, o, si es necesario, no duden en ponerse en contacto con nosotros, con cualquier otra pregunta. Buena suerte. Gracias.